Muy buenos días compañeros, compañeras, muy buenos días, queridas familias de nuestra Nicaragua, bendita, linda, siempre, libre. Hemos estado pendientes desde la mañana, hemos estado pendientes también en la madrugada. Decimos que se nos han presentado en distintos puntos de la parte pacífica occidental de nuestra Nicaragua. Hemos estado recibiendo, bueno, las informaciones de nuestros puestos de mando. La compañera Praxis nos llamó en la madrugada para informarnos de un sismo fuerte que se dio en la zona del South, donde hemos estado teniendo sismos. También tuvimos sismos, algunos arriba de tres, en la zona de Apoyeque. Todo esto tiene que reportarlo detalladamente el INETER, pero lo que nos preocupa, desde la mañana, desde las 8 y 47, es una actividad que puede ser premonitoria de una erupción del volcán Telica. Queremos informar con toda responsabilidad a las familias nicaragüenses lo que está ocurriendo. Ya están allá o en ruta para allá el compañero doctor Armando Zavallo, vulcanólogo de INETER. Están también los dos especialistas cubanos que todavía están por aquí. Está el compañero Wilfred que iba para el SAUCE y lo desviamos para Telica, porque esto hay que observarlo muy atentamente. Se presentaron cinco explosiones de mediana intensidad precedidas y acompañadas de un tremor volcánico. ¿De cuánto? Durante estas explosiones hubo salidas, como siempre, de gases, cenizas y rocas de distintos tamaños que cayeron a una distancia de 500 metros del cráter. Son rocas de material preexistente, es decir, formaba parte de este material del piso del cráter. Según las imágenes de la cámara que vigila permanentemente el volcán, las cenizas alcanzaron una altura de 500 metros sobre el cráter con dirección oeste del volcán. Luego empezaron, que es lo más preocupante, tremores. Y los valores del volcán, la actividad del volcán ascendió a 419 unidades durante las explosiones, disminuyendo hasta alcanzar nuevamente los valores normales a las 9 y 13 de la mañana. O sea, tuvimos 25 minutos más o menos de actividad anómala. Hace poquito me estaban llamando los compañeros para informar, para que yo pueda informarles a ustedes, que tuvimos también un sismo fuerte, lo está midiendo INETER en las inmediaciones del volcán. Todo esto es muy preocupante. Con instrucciones de nuestro presidente se ha activado el SINAPRED. Recordemos que tenemos una alerta roja protector en toda la franja del Pacífico. Así es que estamos activando la alerta en actitud vigilante. Todavía no se ha planteado realizar evacuaciones. La defensa civil está informada. También la policía y también el Ministerio de Gobernación. Y bueno, estamos muy pendientes dándole seguimiento porque preocupa a los especialistas esta actividad que, bueno, ya trasciende lo que hemos tenido en los últimos meses. En los últimos meses hemos tenido en algunos momentos las explosiones, pero sin tremor. Ahora tuvimos tremores y ahorita acaba de darse un temblor. Esto, como ayer comentábamos, en boca de los expertos siempre hay un puede que sí, puede que no. Lo leemos incluso en relación a proyecciones que están haciendo los especialistas sobre la posibilidad de una erupción en Ecuador, en el volcán Cotopaxi, que se mantiene muy activo y que produce también emisiones, expulsiones, explosiones de gases, cenizas, etc. En este caso también la actitud más responsable es, uno, informar, dos, activar y tres, vigilar. De manera que si hay que pasar a un nuevo momento en la alerta, inmediatamente estemos todos preparados para hacerlo. En este momento lo que se impone es la vigilancia y nuestro presidente tomará la decisión. Recordemos que estamos bajo alerta roja protectora. Tomará la decisión, nosotros estamos preparándonos de evacuar a aquellas familias que estén en mayor riesgo en el momento necesario y oportuno. Eso es lo que podemos informarles ahorita. Ya salieron los especialistas para allá, estamos en comunicación con las autoridades locales y también estamos cubriendo con la presencia de los corresponsales de nuestros medios situación de riesgo que se nos presenta en Occidente. Somos un país sísmico, somos un país volcánico, somos un país que ha sido impactado por toda la alteración climática producida por la mano del ser humano y por el modelo injusto que impere en el mundo. Y casualmente sobre eso es que se está hablando en estos momentos en distintos eventos y foros internacionales preparatorios de una reunión en diciembre, la COP21 en París, de todos estos temas, nosotros tenemos que conocer un poco, pero sobre todo para advertir que en el mundo que vivimos es muy difícil pronosticar de manera cierta, quizá lo incierto sea la norma, la incapacidad de predecir. Eso nos obliga a estar más vigilantes. Nos obliga a mantener las alertas y nos obliga, como decíamos ayer también, a revisar a fondo todos nuestros protocolos. Porque imagínense, por ejemplo, en la zona de Chinandega hemos estado vigilantes en relación con lluvias fuertes que se han dado en estos días. Hemos estado también en la zona de León atendiendo la actividad sísmica y sus consecuencias en ese enjambre entre Achuapa y el Sauce y ahora estamos enfrentando la posibilidad de una erupción volcánica. Así que tenemos que estar en todos los aspectos listos para salvar vidas. Ese es el mandato de nuestro presidente, el comandante Daniel, empezando por la información oportuna, eficaz, la información inmediata, en la medida de lo posible, quiero decir, en la medida en que tengamos datos ciertos, porque no podemos correr a alarmar sin información precisa. Por eso esperamos a tener la información para poder hacer esta llamada e informarles a ustedes de lo que está sucediendo, informarnos todos para actuar todos como ciudadanos responsables, informados, de eficacia comprobada ante estas situaciones que nos ha tocado vivir ya. Y aquí también nosotros sabemos que estamos protegidos por tanta fe, tanta devoción que hay en nuestro pueblo. Acabo de conversar precisamente con un señor Bosco, el evispo de León, que nos llamó también preocupados por la situación y compartimos con él cómo la oración, la fe, esa devoción a nuestra Madre María nos da fuerza a todas las familias en nuestra Nicaragua para enfrentar estos retos, para enfrentar estos desafíos, sabiendo que contamos con un país bendecido, un país que en unidad va prosperando, un país que quiere y se propone muchas victorias con la participación de todos en alianza, en diálogo, en consenso. Así que esa es la información, compañeros, compañeras. En este momento estamos pendientes, pendientes de los compañeros que están reunidos en el INETER, el doctor González, en comunicación permanente y también con las autoridades locales. Eso sí, todos tenemos que estar prevenidos, precavidos, en alerta, pendientes de las informaciones y pendientes de las instrucciones que se den desde las autoridades de protección de la vida en términos de la atención y la mitigación de cualquier desastre o calamidad. Nuestro presidente, como siempre, al frente de estas situaciones, al frente dándonos las instrucciones a todos y nosotros cumpliendo con nuestro trabajo de estar en comunicación y de estar organizándonos. Juntos podemos enfrentar cualquier desafío. Mucho cariño a todos, a cada uno. Nos mantenemos informados. Que Dios nos bendiga a todos y que nuestra Madre María nos siga cuidando. Gracias, compañeros y compañeras.